Aquí se ve, estos rayones se ven como que el pinche Luis Miguel se echó un palote aquí, güey. Y a esa muchacha le destrozó todas las partes, güey, porque mira, aquí se... ¿Por qué nada se andaba así, güey? ¿Por qué nada se andaba acá en el tallarín, güey? ¿Por qué nada se andaba acá en el tallarín, güey? Con una banda sinaloense, con todos los pequeños musicales, porque nos trajeron un chingo, un chingo de asientos. Y este solo es un camerino de tantos que hay aquí, mis santos, güey. Ahorita les vamos a enseñar bien cómo es este pedo por detrás, cómo es un camerino acá en el Auditorio Nacional, mi gente. Pero principalmente vamos a grabar algo de lo que sucede acá en este show histórico para la comedia, que es la tercera fecha sold out en el Auditorio Nacional de la Cotorriza. La neta se la rifaron bien, güey, gracias a los carnales, güey. Hartas felicitaciones para los cotoros, para el eslobo, para el Ricardo, se la rifaron machín. Y me invitaron aquí a participar en el anecdotario que será al final. Y pues, mientras, en lo que llega mi turno, porque voy a esperar un ratillo en lo que todos dan show, vamos a empezar a grabarles. ¿Qué te parece, mis santos, cómo es un camerino aquí en el Auditorio Nacional, no, mi May? Desde afuera, porque desde afuera está lo chido, eh. Vean nada más cómo está aquí afuera. Miren nada más, mi gente, aquí el camerino que nos dejaron, vean cómo está. Y como siempre, mal escrito, ¿no? Para no perder la costumbre, eh, May. El Lalo Lizarras, ahorita vamos a que me saquen y llegue el Lalo Lizarras, güey. Un güey grandote de dos pinchos metros, sácate de aquí, cabrón. Máximo cuatro personas de por camerino. ¿Para qué me ponen tanta silla, mi May? Si me van a estar limitando, déjenme cuatro sillas, yo sé a qué meter, pero ahí mínimo, mínimo caben unas veinticinco... Ay, no, se lo era. Ya se me puso bien, diste el puto de santos, güey. Vamos a pasar para que vean cómo está todo este cotor... ¿Ya vas para arriba, Alexa? ¡Ya! ¡Al huevo! ¡Rebanala! ¡Rebanala! ¡Cueve mi mergas! Ya va Alexa, que está a punto de subirse al escenario. Va a dar su evento de stand-up, mi May. Y aquí vamos a seguirles así. Pásen, pásenle. Aquí cuatro personas para animar. Aquí caben mucho más, güey. En la casa de mi abuelita, en un espacio como estos, metieron a veinticuatro cabrones. Ocho literas, güey. Todavía tenían mascota, todavía tenemos mascota ahí. Y, bandita, aquí vamos a enseñarles cómo es este pedo. Todo es muy parecido a este tipo de espejos, mi May. Tienes tu sillita, tienes tu espejo con tus focos, güey. ¿Se prenden o no, güey? Yo no sé si... Se me encanta la comida del depósito. Se está rifando ahorita. Son los que abrieron todos los shows de la cotorriza. Ah, creo que aquí se prenden, mi May, mira. Ah, jale. Debe haber otro de este lado, ¿no? Sí, güey. No, sí, mira. Está bien, güey. Para que te eches acá la prueba de maquillaje, mis santos. Antes de salir a escena, güey. Y tiene aquí sus lockers estilo... Estilo gimnasio, May. Todos cerrados. No nos dieron ni una llave, como que desconfiaron de nosotros. Aquí se ve. Estos rayones se ven como que el pinche Luis Miguel se echó un palote aquí, güey. Y a esa muchacha le destrozó todas las partes, güey. Porque mira que ese... Como que nada se andaba así, güey. Como que nada se andaba acá en el tallarín, güey. ¿Cuántas borras se van a chingar? ¿Qué es Miguel, mis santos? Es una de las preguntas que tengo. ¿Cuántas señoritas gustosas? Están consensuados. Siempre que es con Luis Miguel, todo es consensuado. ¿Cuántas señoritas no se las habrá atravesado y se las habrá dejado caer el sol aquí nada más? En esta sillita, quizás. Quizás en esta sillita no va a ser güey ese. Sentó y nada, le da así, mira. Así, para bajito, para arribita, güey. Para bajito, para arribita, güey. Así creo que decíamos nosotros antes y ya creo que... Ah, llegaba Luis Miguel. Estaba así formadas y a ver. Donde caiga mi pito. Ahí me la va a ser, mira. Ya se le echara su girito, mira. Ya lo respiraba, todo lo hacía, todo lo hacía para arriba. Tú eres lindicada. La hueva, nada más. Aquí varios famosos han hecho cosas de todo tipo. Desde unas bonitas amistades. Desde ensayar para sus eventos. También pasar por... Varios paliacates se han hecho aquí. Nosotros no queríamos engañar a nadie. No hay cámara. Este es un lugar donde está todo privado. Y probablemente también varios pericasos y varios toques han dado de este lado. Vamos para acá. Está aquí un baile. A la verga, güey. No, mira, te vas el baño, mi May. Puto bañazo, güey. Vea, aquí tiene dos lavamanos. Un espejo del cuerpo completo. Para ver acá toda la tuenda antes de salir de cena, May. Dos tazas. Dos tazitas de baño. Higiénicas. Y tu meadera. Aquí está tu meadera, May. Y vea aquí, güey. Pinche. Tres regaderas, mi May. Tres regaderas y una más grandecilla por si quieren meter aquí las dos, tres peladas. Aquí está. A ver si hay agua, no sé qué se ve, güey. Ah, no, si hay, güey. No están de adorno, si hay, si hay agua y tal, güey. No, mami, ¿están bien todos con no mis santos? Bueno, es el 64, güey. Sí, nada, que tu gato, ni May. No, sí, está bien. Bueno, está bien puto grandote. Son unos bañazos, güey. Y aquí fue donde nos tocó. Aquí estamos más el Santos y yo. También la Evis nos está acompañando. Pero se quedó allá abajo echar el chisme, el cotorreo con toda la banda. Porque ahorita se va a enterar quién está aquí, güey. Están comediantes de la talla del Diablito, papi. Está el Maunieto. Está Román Torres. Hay de todo aquí. Está aquí el buen Bertungas, güey. Obviamente los cotorros. Alexa Suárez, que ahorita la vimos que iba a salir. Maunieto, ya dije. Maunieto, que es de los que va a abrir. El Libancito también, que se ve a las tres fechas de Colón. Y se dice, no, que voy a todas, mi May. Y más los que vayan llegando. Porque se ve que hoy es el día 3, el día de la celebración. Hoy es lunes. Nadie tiene plan. Probablemente vamos a banditar aquí. Más allá, nos encontramos allá afuera. El peto genio Juan Carlos Escalante. Al rato esto va a ser todo un desmadre, mi gente. Mientras vamos a disfrutar. Ah, mire, también hay que decirlo. Que la producción de la cotorriza aquí nos dejó. Unas papitas que estaban nuevas. Luego, luego llegamos a vacunarlas, mi May. Unas abritas. Un six de coquitas, que también está muy agradable. Las topo, chicos. Aguas. Y teníamos chelas, pero nos las fueron a intercambiar. Porque las de aquí estaban al tiempo y nos van a traer unas bien frías. Y yo les traje de regalo a los cotorros, a cada cotorro, una cañita de esta suprema, mis santos. Es un buen detalle, ¿no? Para cerrar tus auditorios nacionales. Una para Les Lobo. Una para Ricardo. Bandita, creo que ya te llevamos todo el camerino. Estos tubos que están en el pa' que serán. Igual como que los mando a pedir en el Miguel. Unos chupetes, dale unos chupetes, a ver, hija. Y unos chupetitos como los rucos. Los rucos que vayan en el metro, güey. Como dice Jan y Pex. Los rucos que se van desde en calzón y en pants. Dele seguimos grabando, mi gente. Mientras yo voy a cavar esas papitas. Y voy a chingar una agüita mineral. Para guardar el hígado. Porque al rato la fiesta va a estar poderosa, May. Nada más, mi banda. Estoy a punto de que me presente para Anedotario. La banda de La Cotorriza. Yo soy el que sigue. Está ahorita sonando la ruta de Román Torres. Nada más que me traen unas ganas de mierda. Impresionantes, güey. Ay, güey, ahorita dentro de chinga. Y ya, no vamos, qué putos nervios. Según yo no estaba nervioso, güey. Estaba cotorriando por ahí ya. Antes de entrar y escuchar a la banda. Y yo dije, ah, a ver, ya. Ay, nervios de mierda. Quiero ver el pantalón. Vamos, ya, ya cabré. Ya cabré, ya. Salgo con la gotita traicionera. No se va a ver tanto. Vamos, a ver qué pedo. No se va a ver tanto. No, pero falta justamente un invitado con el que escribimos una canción. Verde, Jaime Camel. Deberíamos de recibir al coautor de esta misma. Con ustedes, Auditorio Nacional, ¡Adrien Favela! ¡Un aplauso! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Por qué decir nadie le gustó la escuela aquí, Adrien? ¡No! ¿Y si algo no es cierto? ¡Adiós! ¡La escuela nunca me gustó! ¡Uy sé! ¡Opa, no, México! ¡Uy, el que nos damos al millón! ¡Ese grito con terror! ¡Uy! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos, 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 saluditos! ¡Saluditos, saluditos, 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 saluditos ¡Incolabres, la ley! Un día va a ser aquí tu show Un día aquí va a ser tu show Y aquí vamos a estar Lalo Un día aquí va a ser tu show Ojalá Yo como yo, ojalá Un día aquí va a ser tu show ¡Jolice! 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 ¡Muy amigos, por favor! ¡No me sigas otro! ¡No me sigas otro! ¡No me sigas otro! ¡No me sigas otro! Y luego te mamaste, me echabas toda la p*** ¡No carajo! ¡No te llamas la chenca! ¡Ya aquí estoy! ¡Yéndome mal con todos mis carnales! ¡Guatanelli con guatanelli! ¡Guatanelli! ¡Guatanelli! Lalo, ¿qué está pasando aquí? Y le regalé aquí la caña de oro suprema Aquí al... Al propio Ricardo Pérez Tengo una para él, una para el robo Y este... El logro, el logro... ¡Qué chula! ¿Qué significa dar una caña suprema? Pues vale 100 pesos, o sea... Así como... Así como significado, pues... No tiene mucho... ¿Quiere bailar el mariachi loco? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!